Hola gente de Pescavisión, ¿cómo están ustedes? Estamos nuevamente aquí en La Siciliana mostrándole toda nuestra gama de artículos. Vamos a empezar con algo de esta temporada como es la pesca de pejerrey. Y nada menos que la pesca de pejerrey en todas las lagunas, donde se alquilan botes, donde hay motores en alquiler y todo. Y en este momento, en plena época de pejerrey, no se consiguen motores. Por eso le ofrecemos toda la línea completa de Yamaha. Desde un 2 caballos, que es lo más chiquitito y lo más económico de Yamaha, hasta los motores de grandes potencias, como puede ser desde 40, 60, 70 y 150 caballos, 120 caballos, para armar su buen semirígido, su buen tracker, como para salir a pescar y a disfrutar de las aguas. Esto es lo que le podemos ofrecer al mejor precio de plaza y con todos los accesorios originales Yamaha, como pueden ser los aceites y todos los servicios. Contamos con toda la línea de repuestos y todo el servicio post-venta garantido, como de costumbre Yamaha, con la garantía de 3 años o 300 horas de uso. Y como hablábamos anteriormente de la necesidad en las lagunas de alquiler de bote, de motores, en este caso le presentamos toda la línea de Pish Hunter, que son los gomones o botes inflables, de enrollables y plegables como para poder transportar, para evitar el hecho de andar con un trailer a cuesta o para el hecho de ocupar mucho espacio en un vehículo. Con esto tenemos la solución fácil, práctico y livianos. Son cómodos para remar y poder pescar en una laguna tranquilamente. ¡Qué buen momento para cocinar una buena paella o hacer algo al disco! Por eso comunicate con la gente de Impulsora Gastronómica, que tiene una variedad increíble de quemadores, tanto para paelleras como para discos de alado. Desde 37 centímetros hasta 3 metros de diámetro. Recordá, Impulsora Gastronómica, todo para una buena cocina. Y seguimos desde Casa Tucán, y te voy recordando que para el día sábado 14 de mayo van a dar comienzo nuevamente los cursos de Flycast Pesca con Mosca que dicta nuestro amigo Darío Pedemonte. Te reitero entonces, sábado 14 de mayo, nuevo curso aquí en Casa Tucán de Remedio de Escalada. ¡Gracias! 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 En esta oportunidad les quiero mostrar la nueva campera de Nathway. Este modelo es completamente termosellado. viene con los cierres termosellados. Ideal es para que no pase el agua de ninguna manera. Aparte le agregamos nuevas cortinas de agua. Esta vía es más resistente al agua, más resistente a la lluvia. Y le agregamos mayor respirabilidad. ¿Para qué? Para dar su mejor confort a ustedes. De esta manera ustedes pueden estar corriendo, escalando o haciendo cualquier actividad al aire libre con una tormenta terrible y ustedes, gracias a esta nueva campera respirable, no van a sufrir el calor interno que sufrirían con cualquier abrigo. Esta campera es la nueva campera de la línea X-TEC de Nathway de Endurance Light. ¿Qué es lo que tiene de particular esta campera? Es que a la vista parece una simple campera de frisa. Sin embargo, a esta campera se la puede apuntar con una manguera de bomberos, se la puede rociar de arriba abajo y uno no se va a mojar. ¿Por qué? Porque esta campera tiene la particularidad de tener una lámina interna, propiedad del softshell, que hace que uno no se moje. Y al igual que cualquier campera de softshell, mantiene abrigada a la persona adentro. Esto es ideal para usar con un underwear abajo y uno puede salir a hacer actividad al aire libre y con una tormenta terrible. Y no va a tener ni frío, ni le va a pasar el viento, ni la lluvia. Es totalmente un desarrollo nuevo de Nathway para Endurance Light. Recién hablamos de las camperas de softshell. Algo espectacular para hacer con las camperas son las remeras térmicas. Nosotros estamos proponiendo dos diferentes remeras térmicas. Una es una que comprima el cuerpo. Ideal para una persona que practica habitualmente el deporte, que le gusta estar bien visto y que le gusta salir con poca ropa encima. Este modelo es ideal. Por otro lado, tenemos este modelo técnico y clásico, que lo que hace es aplica el efecto cebolla usando esta como primera piel. Hay que recordar que siempre que se usa una remera térmica, es la primer capa que va pegada a la piel. No es aconsejable usar ni camisetas, ni polars adentro, ni nada. Con esto, alcanza y sobra. Ahora pasamos a la parte de camping. Lo que le queremos mostrar como novedad son los nuevos Thermos Waterdog. ¿Qué es lo que tienen de especial? Resisten frío y calor por más de 12 horas. ¿Por qué? Porque están hechos de una doble lámina de acero totalmente inoxidable. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que quieres? ¡Quiero una funda de casa, Domi! Perfecto. ¿Hola? Hola, Indumentarias Domi. Hola, ¿quién habla? Soy yo, Martillo Cámara. ¿Tienes una funda para mi arma? Sí, fundas para su arma, las que quieran. Moni, ¿qué más tienes en talabartería? Sí, en talabartería tenemos pistoleras, fundas, tenemos sobaqueras, tenemos cinturones, cinturones para tiro práctico, portacargadores, portacargadores para tiro práctico, monederos, portadocumentos, es decir, de todo para la talabartería. Atención, Impulsora Gastronómica le ofrece para el hogar o su comercio los más robustos y eficientes frisas y heladeras desde los 140 a 1000 litros. Todos los tamaños y todos los modelos. Los mejores precios, primera selección y garantía certificada por escrito. Entrega a todo el país. Visite nuestra web o comuníquese directo a fábrica 4202-7606. Anotó 4202-7606. A menudo vamos a una laguna con boyas muy voluminosas y eso a veces nos hace no pescar. El pejerrey no come muy bien, está muy reacio a tomar la carnada, por eso se imponen boyas muy livianas. Por eso hoy te quiero mostrar uno de los tantos juegos de la línea Cribal que fabrica artesanalmente nuestro amigo Norberto Zacarías. Son boyas ideales para cuando el pez se muestra remiso a tomar la carnada. Y ahora vamos a la otra laguna que les habíamos prometido, laguna Chichis, allí, muy cerquita de Chascom.